Nueva reforma en Jonavit parte 2. Otro beneficio a destacar es la eliminación de los intermediarios. Un crédito sin intermediarios significa que ahora el trabajador decidirá dónde y cómo vivir. Ahora puede decidir si compra una vivienda usada o nueva, si quiere ampliar su vivienda o mejorarla. El refinanciamiento del crédito también es otro beneficio llamativo. Esto quiere decir que ahora puedes refinanciar tu crédito hipotecario que ya tenías en otras instituciones financieras como lo son los bancos. Para que de esta forma Infonavit se haga cargo de tu crédito y ya no lo pagues al banco, sino a Infonavit. Otra ventaja relacionada con los bancos es que ahora puedes utilizar tu subcuenta de vivienda en garantía para créditos que involucren obtener un terreno o una vivienda. Esta abre una ventaja para poder usar tus ahorros no solo con Infonavit, sino con otras instituciones bancarias para así poder obtener un crédito con ellos.